Hola, soy Natalia Salvador, soy arquera del primer equipo de la rama de hockey sextet del Club Deportivo Universidad Católica y esta es mi historia en la primera línea. Bueno, yo estudié kinesiología en la Universidad Católica y el año pasado, a mitad de año, empecé a hacerme internado. En los últimos tres meses, cuando empezó esta pandemia, se suspendieron todos los internados, muchas áreas de kinesiología cerraron y solo los kinesiólogos se estaban enfocando en los pacientes hospitalizados, que era la necesidad de nuestro país por la pandemia. Y tuve la oportunidad de seguir haciendo mis internados en esas áreas. El rol del kinesiólogo en los pacientes hospitalizados, sobre todo ahora en la pandemia, en la unidad de pacientes críticos, es el manejo, principalmente el manejo de la vía aérea, los pacientes que están con ventilación mecánica, la movilización temprana para prevenir complicaciones una vez que despierten y para ayudar al despertar del paciente. Y eso era lo que hacía yo. Después de salir del paciente de la unidad de cuidado intensivo, también hay una parte muy importante de la rehabilitación, que es la readaptación al esfuerzo. El paciente estuvo mucho tiempo en cama, inconsciente, y él necesita, como se dice, readaptarse a todo lo que es el esfuerzo, el esfuerzo de pararse de la cama, el esfuerzo de hacer las cosas del día a día, que para nosotros puede no ser un gran esfuerzo, pero para los pacientes que estuvieron en cuidados intensivos, sí lo es. Las actividades de la vida diaria son un gran esfuerzo al principio para ellos y los quinesiólogos los ayudamos cuando están hospitalizados a readaptarse. Y lo que más rescato de esta experiencia fue el poder vivir el trabajo en equipo increíble, donde enfermeras, tens, médicos, internos, todos estábamos alineados, enfocados en darle lo mejor para el paciente y trabajando en conjunto, aunque a veces uno cumplía la función del otro, ese trabajo en equipo fue increíble. Y también personalmente me siento muy agradecida de haber tenido esta oportunidad, esta oportunidad de ayudar a los pacientes, ayudar al país en esta pandemia y ver a los pacientes salir después de semanas de haber estado conectado a un ventilador mecánico, de poder verlos pararse, acompañarlos al baño, poder sentarse a comer, es increíble. Bueno, eso los invito a seguir cuidándose. Las medidas básicas son el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. No hay que relajarse, hay que seguir luchando contra el COVID-19 siendo muy responsables. ¡Chao!